Es San Judas Tadeo, catalogado como el santo de las causas difíciles y desesperadas, uno de los apóstoles considerado privilegiado en la última cena, por lo que en su representación porta un medallón con una imagen de Jesús, además de una llama de fuego sobre su cabeza. Yo vengo a agradecerle y todo lo que nos ha dado, pero principalmente salud. Es una imagen festejada en gran magnitud. Agradecerle mucho porque es muy milagroso y yo he visto sus bondades. En el santuario de San Judas Tadeo se vive una fiesta, un fervor religioso hacia este santo, que cada año se vuelve más grande.